La Vaca Loca La Vaca Loca La Vaca Loca La Vaca Loca ¡Hátale! 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 Música Como aquel que da la pata Música 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 Del mismo verde, más de que vale el chocolate Si tu boquita muera, te manda a secar Si tu boquita muera, te manda a secar No me la pasaría, chuba que chuba No me la pasaría, chuba que chuba Chuba que chuba, te manda a secar Del mismo verde, más de que vale el chocolate Si tu boquita muera, te manda a besar Si tu boquita muera, te manda a besar No me la pasaría, te manda a besar Chuba que chuba, te manda a besar No me la pasaría, te manda a besar No me la pasaría, chuba que chuba No me la pasaría, te manda a secar Del mismo verde, más de que vale el chocolate Y sigue pasando Eso, vamos a ir compresiendo algo de cumbia por supuesto Ahí veo que sigue brotando Raúl Cercé Algo de cumbia por acá Así que, a pasar lo mismo No me la pasaría, no me la pasaría Ella me dijo, ya te atentaré Ya te soñaba mi corazón Si fue la noche, tú me espionaba Yo te soñaba de dulce amor Y cuando me soñaba de amor Yo le he indicado mi corazón Porque yo quino a mi morenita Y usted con ella es mi noción Marija, 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 marija Quiero besarte lindo pelo, quiero besarte una de otras cosas Lindo pelo calino, que por cada más lindo tienes tu sol Ven en brazos lindos amores, disfrutemos de nuestro amor Si por la noche tú me soñabas, yo te deseaba, darte mi amor Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Mi amor, yo te deseaba, yo te deseaba, de mi amor Gutiérrez Quimón, Saludcita Gracias, Quimón, eso, ahora sí, hasta el amanecer Vamos al camino Y me dijo Teresita Alibetro, por la calle, mi muchaché Andalita, por bien interés Muy contento, hace tope, mi muchaché Y me dijo Teresita Denesita, ven y vamos a brinar Denesita, ven y vamos a abrazar Denesita, yo te voy a conquistar Denesita, nunca te voy a dejar Ahí van a Ana Lí Parte de la hermosa máscara Eso Y se cayó Acá la nena, es que se baila Vaya, acá A dónde A ver En la noche a tu celula Y me dijo, si se puede, bailaré En la noche a tu celula De iré si te vuelve vamos a bailar De iré si te vuelve vamos a gozar De iré si no te voy a comienzar De iré si te vuelve te voy a dejar De iré si te vuelve te voy a conquistar De iré si te vuelve te voy a dejar Ya te fuiste y me llena Y me dejaste sin mi cano de tu amor Y acercado solo en lo triste Y amarga desilusión Ya te fuiste más gracia De iré si te vuelve te voy a dejar Y me dejaste sin mi cano de tu amor Y me dejaste sin mi cano de tu amor Y me dejaste size Y de estaré sin mi cano de tu amor Y me dejaste sin mi cano de tu amor A cómo estaré prision Y por si tú quieres volver Siga bailando, siga bailando Y aquí se mata siempre Y sé que no volverá Solo quien hará recuerdo Lo que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste Y no te pondré de tener No te fuiste, ya te duro Y no te pude conocer Ya te fuiste, ya te fuiste Y no te pondré, ya te duro Y aquí estaré Y aquí estaré Por si tú quieres volver Y aquí estaré 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 A bañarme a la quebrada Ramita Ramita ¿Por qué no fueron contando? Ramita Que me fui para la quebrada Ramita Ramita ¿Dónde está Marta bañando? Ramita Ramita Cuando me doy con mi cocuma A bañarme a la quebrada No tengo culpa ninguna Que se vaya más atrás Sí, sí, sí Saludos, Lorenzo Gutiérrez Lorenza, qué poco Así que bailando Ahí gozando, 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 señora Sigue soltando la batería Ahí vamos a ir continuando Para todos los de compañeros de carenca Y para compadre Raúl Chorce Eso Venga, maestro Y eso es la música Lorenza, mando vino Lorenza, mando rock Lorenza, mando vino Lorenza, mando rock Y muy bien, muy bien, me reclaman Y sin alguien que me reclaman Y sin alguien que me reclaman Y sin alguien que me reclaman Y me amanezco deparando Y nos amanecemos Y me amanezco en la pachanga 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 Y me amanezco en el pachanga Cuando está tomando vino, cuando está tomando rojo Y por qué el mundo vengo y si nadie me reclama Cuando está tomando vino, cuando está tomando rojo Y millones con el parado, cuando está tomando rojo Y millones con el parado Sí, 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 mi amigo Domingo López ¡Sala! 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 ¡Sala!